Vamos a otra cosa, otro tono. Alcaldes lustrando zapatos, vecinos, organizando completones. Cabros chicos de 6 años entregando lo que juntaron durante todo un año. Todo esto por la Teletón. Es el ambiente previo a 48 horas de la gran fiesta solidaria de Chile este fin de semana. Agustín Benaprés. Esta mañana tres alcaldes de la región metropolitana tomaron escobillas y cera para lustrar los zapatos a cientos de personas que circulan por el paseo Ahumada. ¿Cómo lo hicieron? Más o menos nomás, con calcetín y todo, pero el empeño es fiale. Uno tras otro pasaban a lustrarse los zapatos y con eso llegaba el billetito. La idea era juntar en una hora la mayor cantidad de plata, pero también motivar a los chilenos en esta cruzada solidaria. Alcalde, un gesto técnico impresionante. Es que lo hago todos los años, ¿cierto? Tengo un compromiso con la Teletón. Yo tuve una hija 20 años atendiendo a 6, así que soy un agradecido de esto. La iniciativa tuvo una amplia acogida. Un acto de humildad para que nos motive, ojalá que todo el gobierno estuviera aquí. Si el alcalde se pone la camiseta, quiere decir que todos tenemos que seguirlo. Y nosotros no podíamos estar ausentes. El alcalde de Isla de Maipo hizo su trabajo y colaboramos con esta noble causa. ¡Bravo! Llegó el momento del conteo. ¿Qué tan solidarios somos los chilenos? 104, 105, 106, 107, 500. 107 mil 500. Con la plata recolectada, caminaron al Banco de Chile más cercano. Depósito en la mano, caras contentas, una jornada positiva en la previa de la Teletón. En la comuna de Peñalolén, cientos de niños recibieron a don Francisco en el Centro Educativo Cristo Joven. La misión, dar un ejemplo de solidaridad. Esta campaña nos enorgullece. Recuerde que esta misma campaña la hemos usado para otras instancias que han sido muy importantes, como las del último terremoto. Con dibujos y carteles, el ambiente era de fiesta. Los niños mostraron de manera simbólica una alcancía que van a donar el día de la Teletón. Y si Dora es la niña símbolo de este año y sufrió una parálisis a los seis meses de haber nacido, ella dio su testimonio a todos los presentes. Desde chiquitita, desde los seis meses, voy a la Teletón y me puedo rehabilitar gracias a mi mamá. Un mensaje directo de la importancia que significa apoyar a la Teletón y que estos niños bien saben desde pequeños. Al otro lado de Peñalolén, este grupo de vecinas de la Villa El Rosario en San Bernardo también se la juegan. La organizadora tiene un hijo discapacitado y harán de todo por sumarse a la Cruzada Solidaria a través de una completón. Y lo hago todos los años, es como darle una devolución de mano a la Teletón por el apoyo que me presta a mí, a mi hijo más bien, de hecho. Y estos jóvenes de Providencia invitan a todos los que les gusta bailar a una Zumbatón. Con solo mil pesos podrán bailar y estarán ayudando a la Teletón. Invitamos a toda hora a Zumbatón a beneficio de Teletón el sábado 3 de diciembre de 12 a 2 y media en el gimnasio Césamo, ubicado en Los Leones 2384. Ven a apoyar a la Teletón con la fuerza del corazón. Distintas iniciativas, ya sea con baile, lustrando zapatos, concursos de cueca o vendiendo comida. A solo dos días de la Teletón el ambiente se está prendiendo. ¡24.500 rayas 0-3! Si uno no se motiva con eso, tenemos ya dos días para prepararnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!